hola que tal amigos una vez más estamos aquí en el canal de la opinión tu canal en donde nos hemos enterado que el reportero carlos jiménez ha dicho que se han metido unos ladrones en una de las casas que tiene silvia pinal específicamente la casa que tiene en el pedregal y los ladrones se llevaron sus joyas pero lo que sí es cierto es que se metieron a robar a la casa de silvia pinal que se encuentra en el pedregal que hubo en su familia ustedes qué creen que pasó o adónde irán a aparecer esperamos los comentarios abajo de nuestro vídeo ya saben que si el vídeo les gustó regalenos un like y una suscripción nos estamos escuchando en próximas emisiones muchas gracias